Máxima FM 95.5 Lo máximo del día Quedate en Máxima Aquí comienza El Tapón Deportivo El Tapón Deportivo 60 minutos con los protagonistas del deporte El Tapón Deportivo Hasta las 14 por Máxima FM Bueno, 13 horas 8 minutitos ¿Cómo están todos? Bienvenidos a esta edición de día martes del Tapón Deportivo I-Fix Tour del torneo oficial Ya con la ratificación de parte de Esportivo de no ser parte del calendario 2024 en el torneo oficial liguista Quedaban los 12 equipos que estaban esperando esa respuesta porque lo que había quedado pendiente de la asamblea de la Liga Cerecina de Fútbol era justamente el fixture del torneo Había quedado entre alguna que otra postilla pero creo que todos estaban esperando el fixture del campeonato Yo vi, anoche pasé 21 a 15 más o menos Estaban, no te digo todas las autoridades porque no sé si estaban todos pero vi los vehículos Estaba José Luis Lo vi a Gustavo de Martí No puede haber estado el presidente Seguramente Roberto Saver han estado anoche en este sorteo del fixture del campeonato que bueno, ya ha definido la estructura ya tenemos fecha de arranque 3 de marzo Ratificada la primera fecha En un ratito vamos a ir contándote todo lo que está relacionado a cómo van a jugar los equipos Cerecinos en qué momento se van a jugar los clásicos No nos olvidemos que la Liga tiene 3 clásicos Uno de ellos el del Sur Otro el de la Ciudad de Ceres y el restante el de la Ciudad de Tostado ¿Cómo anda Sebastián? ¿Todo bien? Bien Martín, bien Bueno, me alegro ¿Te sorprendió algo del fixture? No, no Me decías que Cacu por ahí le hace más ruido que haya tocado el Cate en la primera fecha Arrancar contra el Cate Arrancar contra el campeón Bueno, pero por ahí también está esto de que a veces es mejor arrancar con los buenos, dicen, ¿no? Es lo que yo veo por ese lado Es mejor arrancar contra los duros primero, así ya después Claro El tema es que a lo que te dicen La contra fórmula es No, lo que pasa es que si te toca uno bueno más adelante cuando vos ya estás más engranado por ahí es más fácil hacerle partido No sé, en cualquier momento te toca cualquiera Acá en la Liga Cerecina es complejo Exactamente Cualquier plantel Tenés mucho mucho punto de vista tenés el punto de vista como el que yo planteo que más vale agarrar uno fuerte Al principio Al principio Así te queda el campeonato medio aliviado Sí Y por ahí hay otros que prefieren que el equipo se arme para poder hacer partidos contra los grandes Claro O contra los más duros más experimentados como el Cat que ya tiene un solo equipo hace varios años Y por otro lado no sabés Porque por ahí voy a decir no prefiero ponerme bien firme y hacer lo mismo que cuando recién arranca Es verdad Vos sabés que lo que sí me sorprendió lo temprano que se va a jugar el clásico Esa es la sorpresa Sí Para mí la gran sorpresa del Fistore es el clásico Cerecino en la cuarta fecha Es decir el torneo arranca con esos tres primeros partidos que van a ser obviamente los partidos del engranaje la puesta a punto y en la cuarta fecha el primer clásico que se va a jugar en el contexto de la Liga Cerecina va a ser el de Ceres Sí Exactamente Que el año pasado se jugó si mal no recuerdo en la sexta Ahí tenés el Fistore completito Dejalo Rodrigo porque ya lo vamos a estar leyendo Fue en la sexta porque el primer clásico del año pasado fue el del sur entre Unión de San Guillermo y Libertad que creo que jugaron la segunda fecha El último fue el de Tostado Fue convencido San Lorenzo y Atlético de Tostado El último Sí El último de la rueda fue el Tostadense Sí que en uno en los últimos yo sé que hace cuatro torneos atrás fue en la cuarta fecha El clásico de Ceres y no sé bien en cuál si era en el año pasado o el anterior fue en la última fecha Sí hubo un campeonato que bueno yo no sé puntualmente tengo muy poca memoria que sí se jugaba siempre cuando el campeonato se estaba agotando Sí El clásico Cerecino es como que llegabas hasta el fondo del torneo y ahí te te enfrentabas con el clásico rival Sí creo que fue el año pasado Esta vuelta le va a tocar a Tostado que va en la novena si no me mal recuerdo novena la séptima iría el del sur y la cuarta el clásico de nuestra ciudad de Ceres ¿no? Que habrá que ver si las instalaciones centrales están en condiciones de poder albergar el clásico en esta oportunidad el clásico se va a jugar no en cancha a ver la cuarta fecha le tocaría hacerlo acá le toca a Cacu le toca a Cacu el primer clásico del año así que bueno los dos clásicos están confirmados de copa en Cacu ¿no? Sí los dos clásicos hasta ahora están en Cacu mañana vamos a hablar con el presidente central para el programa de la mañana vamos a ver cómo está la campaña de la recolección de fondos para el tapial los doscientos metros de tapial que central quiere reconstruir después de la caída por el temporal del 28 de diciembre esa es una de las dificultades que tenía central argentino olímpico vamos a repasar ficha a ficha el torneo en la primera ficha del campeonato el próximo 3 de marzo arranca el torneo oficial Ferro 2 de San Cristóbal va a recibir a Libertad Trinidad juega con el subcampeón de la temporada 2023 Ferro dos de los que fueron animadores el torneo pasado Sebi porque Ferro también Ferro terminó tercero no nos olvidemos ¿no? Sí totalmente y este año está renovado y con todo se viene parece aparentemente los refuerzos que han logrado adquirir Ferro están a la altura de la circunstancia habrá que ver esta Libertad que también ayer comentábamos vos te habías sido Sebastián nos pasaron nombres de jugadores que iban a llegar a Libertad ¿sabés quién? Te enteraste Jeremia Guzmán ¿te conoces el defensor de Unión? Ajá Sí, sí Se presentaba en Libertad Mira Trinidad Bueno, pasa de bando pasa al clásico rival Yo vi que Adrián había publicado si no me equivoco un arquero también Sí, yo tengo Cravero Guzmán y bueno no me acuerdo el otro nombre pero me parece si mal recuerdo Núñez me parece de los que me habían pasado ayer después esto tiene que ratificarse ¿no? En el otro partido de la primera fecha Central Argentino Olímpico San Lorenzo de Tostado habrá que ver este partido sí hay que revisarlo Sebi si Central va a tener la cancha en condiciones para el 3 de marzo si Central va a tener todo el tapial perimetral levantado para poder recibirlo a San Lorenzo Central había especulado con la posibilidad de esto habrá que ver si hay acuerdo finalmente de jugar en cancha de Cacu para no tener que viajar y cambiar las localías cambiar las localías eso es lo que no quiere hacer Central Argentino Olímpico habrá que ver si se puede jugar en Cacu y si no bueno le tendrá que cambiar San Lorenzo Tostado es decir este partido podría jugarse Tostado no lo descartemos no no ya hizo un cambio de localía de todo un torneo cuando estuvo con el sembrado de cancha es verdad Unión de Ercilia va a enfrentar este yo lo tildo como un clásico lindo partido Unión de Ercilia que vuelve a la liga iría con Unión Deportiva Rufó bueno habrá que ver Unión Deportiva Rufó cuántos jugadores termina cerrando por ahora en Alberto Lazo Lisandro Villarruel El Pato y Charra un arquero era lo que Alejandro había informado en el grupo de la radio con respecto a los refuerzos que habían llegado para el equipo de Leo Carena bueno y Unión de Ercilia que va a presentar a Cristian Jaime bueno Unión de Ercilia no nos olvidemos que al no haber jugado todos podrían ser jugadores novedosos Unión de Ercilia digamos no pero bueno tendrá la incorporación de Elías Escalada de Franco Lencina de Facundo Mena Cristian Jaime y Gastón Cejas los cinco refuerzos que llegaron primero a Unión de Ercilia ya están confirmados otro partido de la primera fecha San Lorenzo de Ambrosetti va a llegar bien la cancha de Ambrosetti ¿no? sí está espectacular como está sí seguro como la venimos viendo y espiando que van cargando fotos los dirigentes de San Lorenzo me parece que puede llegar muy bien el predio va a enfrentar a Unión y Juventud de Bandera podríamos decir que Bandera tiene el viajecito más largo de la primera fecha y en esta fecha sí la primera fecha de Bandera viene a cancha San Lorenzo Ambrosetti bueno un equipo totalmente renovado el San Lorenzo el equipo conducido por el Gabi Espínola ya hablamos con el Gabi todos los refuerzos con los que cuenta San Lorenzo para esta temporada jugadores que son refuerzos e incorporaciones bien lo destacó Gabi lo diferenciaba y bueno Unión y Juventud de Bandera que ha decidido este año encarar con un nuevo cuerpo técnico que no va a tener los Matías Cantadori entre los jugadores de la temporada estaba negociando lo de Santa Cruz también vamos a ver Santa Cruz es importante sí en Unión y Juventud de Bandera lo estaba negociando con el club Atlético Tostado habrá que ver si finalmente se concreta esa negociación pero seguramente estará apurada la gente de Bandera para finalmente ir cerrando el plantel acá está lo dicho Cacu va a tener que viajar a la Villa Recreativa del club Atlético Tostado la primera ficha es Cat Cacu tranquilamente podría ser el partido de la ficha este porque está el campeón el defensor del torneo y por supuesto habrá que ver en esa altura 3 de marzo en qué condiciones está Atlético Tostado dentro de la Copa Federación ¿por qué te digo esto? porque este partido si el Cat sigue en la Copa Federación podría trasladarse entre semanas ¿se entiende? claro la Copa Federación no tiene prórrogas como tiene la Copa Santa Fe la Copa Federación se juega todos los fines de semana y la Copa este año arranca el 9 después viene la segunda fecha el 16 de febrero si el Cat pasa el corte iría al 23 al 30 perdón al 23 y al 1 de marzo con la fecha perdón al 3 de marzo ¿se entiende? la segunda fase le queda si pasa el Cat el corte con estudiantes de vera ¿se entiende? a lo que vamos le quedaría el cruce ¿qué quiere decir eso? que el Cat podría mover ese partido entre semana si es que sigue dentro de la Copa de la Copa Federación esta fecha podría coincidir también con una de cruces de Copa San Cristóbal entre semana puede ser entre semana o puede adelantarlo el partido un viernes claro claro acá puede coincidir con con fecha algunos algunos partidos pueden moverse bastante porque tenés Copa Copa San Cristóbal te puede llegar a coincidir la primera fecha con algún equipo que puede estar en la definición puede ser Libertad puede ser Ferro Central Arrufor Cilia Cacumismo Cualquier Cunión de San Guillermo Tampoco tiene receso la Copa San Cristóbal San Cristóbal tampoco No, no, no tenés que jugarla todos los fines de semana está bien es un partido único todo lo que ustedes me digan pero vos lo tenés que cumplir va a haber un par de fechas que van a tener asteriscos probablemente primero tiene que darse lo que te digo Sí, sí que vayan pasando que vayan pasando y llegar ya la Copa San Cristóbal te consume el 11 y 18 de febrero ya de por cien esas dos fechas ya están blindadas para la Copa ahí en el corte quedan seis va quedan cuatro porque dos clasifican como peores perdedores los mejores perdedores claro en una forma insólita de clasificar equipos yo soy el mejor perdedor bueno una cosa un poco ilógica pero bueno había que armar que queden ocho después es achaitiza es decir cuatro partidos es un partido de cuartos un partido semifinal y la final y la final te podría coincidir si es que alguno de estos equipos logra llegar a la instancia de definiciones del torneo y unión de San Guillermo bueno acá estaríamos haciendo una excepción si es que unión le toca llegar a la definición de Copa San Cristóbal tiene que enfrentarlo a Atlético de Selva este sería el fixture de la primera ficha del campeonato en la segunda ficha ya para el día 10 de marzo esta es la ficha estipulada para jugar la gran final de la Copa San Cristóbal donde va a haber cancha neutral o la cancha de uno de los dos equipos perdón no es cancha neutral no sé por qué se hizo que no sea cancha neutral pero bueno va a ser cancha de uno de los dos finalistas con división de la plata que entre van al manoteo todo van al manoteo la bolsa y en qué se basaría la cancha la decisión de tomar la cancha está definido en el fixture es la última partecita bien bueno acá me dice Aldo se juegan las dos primeras rondes y después se ve cuando se sigue calculamos los feriados copa departamental Aldito no estaría entendiendo yo pensé que terminaba todo eso bien si es lo que me está diciendo Aldo claro si me está comentando el presidente Ferro acá si no te choca con el arranque del campeonato si o si porque el 10 de marzo es la fecha para cerrar en la segunda fecha iría mira vuelve a ser local Unión Unión Cultural y Deportiva ahí lo recibe a Ferro Ferro primer viaje agarra ruta 39 ruta 23 va al muy lindo estadio de Unión mira choca con los dos del sur Ferro en las dos primeras fechas con Libertad Unión de San Guillermo lindo desafío lindo para probar el equipo para probar el equipo para hermano Sánchez bien duro bueno Silva debutaría de local frente al club Atlético Tostado le toca la changa del campeón habrá que ver esto en qué condiciones el CAC está en Copa Federación todos los partidos que choquen con Copa Federación dentro de la participación del CAC si se mueven a entre semana si no hay tu tía esperalo que seguramente va a ser los viernes si pero no te han podido jugar el viernes y el domingo jugó a Copa olvídate acá no te acepta tendría que estar realmente loco el dirigente totalmente del CAC CACU va a ser local va a debutar en su estadio en el barrio Belgrano frente a San Lorenzo Ambrosetti en la segunda fecha Unión y Juventud de Bandera le toca debutar con Unión de Ercilia ahí en el gigante del sudeste santiagueño Unión Deportiva Rufo va a ser las veces de local en la segunda fecha con Central Argentino Olímpico ahí va a estar relatando nuestro compañero y amigo y San Lorenzo de Tostado tiene que recibir en el Quiapelo en su debut de local a Libertad Trinidad te digo que a Libertad le tocan dos viajecitos mamita ¿no? bueno Ferro y después Tostado larguito el viaje sí bueno acá me hacen una aclaración también un mensaje los dos partidos de los Cerecinos podrían jugarse en Tostado también si Central no logra claro pero lo dijimos con Sebastián recién eso si Central no logra acordar con Cacu jugar de local el torneo mientras repare su tapial se dería la localidad cambia la localidad lo dijimos recién para los que nos aclaran si los dos partidos se podrían jugar en Tostado habrá que ver si en la misma hora ya fuimos Sebastián ¿te acordás? sí ya hemos ido y se jugaron que me dijiste y lo criticaste a Daniel Mojica que no te dio ni un choripante ¿verdad? que me dijiste no 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 si aparte nos dieron una torta asada una cosa impresionante bien la tercera fecha para completar las tres primeras fechas nada más el 17 de marzo se jugaría Ferro 2 con San Lorenzo de Tostado Libertad Unión Deportiva Arrufó Central recibiría a Unión y Juventud de Bandera Unión Dersilia juega también un clásico acá ¿no? con un cacu se podría considerar ahí te esperan con ancha y tiza una cosa impresionante encima estuvo contando plata a pares hace muy poquitas horas haciendo un balance de la economía del club una cosa San Lorenzo de Ambrosetti va a recibirlo a Selva en esa tercera fecha y el Cado Unión de San Guillermo el partido ¿no? sí el partido de la fecha el partido de la fecha San Guillermo y claro visitando al CAT y en la cuarta ficha del 24 de marzo día de la memoria de verdad y justicia seguramente habrá un acto bueno no sé habrá que ver en qué condición está eso pero iría el clásico CACU Central CAT con Ferro lindo partido Cancha del Verde mirá segunda ficha que hace de local consecutiva el CAT en la cuarta fecha Unión de San Guillermo va a recibirlo a San Lorenzo Ambrosetti Atlético de Selva juega con Unión Dersil en esa cuarta fecha Unión y Juventud de Bandera tiene el viaje de Libertad el viajecito más largo que tendrá el equipo de Román Maurici y Unión Deportiva Rufo recibe en su predio San Lorenzo Tostado eso es lo que tenemos Sebastián para la cuarta fecha que Aldo decía que la Copa San Cristóbal se iría a jugar un feriado el 24 de feriado claro pero cae domingo ahí no hay feriado este año cae domingo así que como diría así no sí no 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 pero aparte yo no tenía la información que caía los feriados se jugaba la Copa San Cristóbal yo pensé que eran estuve charlando con el senador ahí en Ercilia a mí me quedó la impresión de que el Fisture dice de manera correlativa digamos porque eran de pretemporada aparte después si empezás a estirar los feriados te queda después empiezan a hinchar la guinda con la Copa Santa Fe ya se te viene la otra copa y ya se amontó la otra copa ya se amontó la otra copa bueno fijate poneme la la fecha 7 Rodri de las 7 a la 12 para ver ratificar el tema de los clásicos que nos quedan de Libertad Unión de San Guillermo donde va de local en el primer clásico tanto el K también con San Lorenzo a ver séptima fecha si mal no recuerdo ahí tenés Libertad Unión de San Guillermo en el Pepa se juega el primer clásico esto sería el 14 de abril y en la novena ficha que yo mal memoria el 28 el 28 de abril iría en cancha de San Lorenzo en el que apelo exacto a ver la última que es la que clasifica la decimoprimera fecha 12 de mayo Ferro Silva CAC Unión de San Guillermo Unión de Bandera La Changuita El Cat Unión Deportiva Rufo San Lorenzo Ambrosetti San Lorenzo Tostado Unión de Ercilia y Libertad Central fíjate vos los partidos que se dan para la última fecha hasta la que termina cerrando los clasificados exacto acá se alista los 8 y ahí lindos partidos para la última creo que por supuesto creo que hay que ver como llega cada uno pero sí sí a mí me parece que va a andar mordiendo algunos van a ser unos leones a esa altura y ahí se enfrentan entre sí para mí hay choques pueden ser choques entre sí tranquilamente y también por los puestos de arriba de acuerdo a lo que yo miro como candidatos en la última fecha por ejemplo Libertad Central me parece que van a ser animadores quiero creer yo me parece después puedo equivocarme pero Libertad Central pueden pelear puestos de arriba en esa última fecha Ferro Selva otro sería Ferro Selva Arrufó y Ambrosetti también lo veo sí el can mismo con bandera habrá que ver como como llega Unión y Juventud ese choque de la última fecha bien esto sería lo que dice el Fistur del campeonato ¿qué sabes de los amistosos Evi? porque yo tengo banderas anoniense para el viernes sí que postearon ese la revancha en Ercilia sí del CACU CACU y Ercilia ¿cuándo era eso que me dijiste ayer? lo de Ercilia y CACU sí el viernes y el sábado central a las cinco y media de la tarde te sorprendió el horario ¿sabes por qué te digo? hay que verlo del partido está bien que cinco y media de la tarde pero estamos hablando de que va a ser el día más caluroso de la semana se esperan cuarenta y tres grados cuarenta y cuatro grados puede ser cualquier temperatura esto es un una ola de calor que uno nunca sabe hasta cuánto puede llegar ojo con el horario del partido sí yo me sorprendí porque diecisiete treinta un día que hace mucho calor y yo voy a jugar los sábados a las siete de la tarde y todavía está claro sí así que tranquilamente pueden haber jugado a las dieciocho el pronóstico extendido ya te habla de cuarenta y dos eso va a ser superado ampliamente sí sí cuarenta y dos te figura y lo que vas a sentir las temperaturas más altas se dan entre las tres y las cinco de la tarde me parece inconveniente el horario del amistoso igualmente yo no pongo los horarios será que los dirigentes han pensado en esto si la ola de calor lo sorprendió ahora me parece que es imprudente el horario tal vez como decía decíamos ayer que central está dentro de los puntos afectados por la tormenta es la iluminación capaz que por eso quieren jugar un poquito temprano pero se me hace muy temprano si no yo creo que no tiene luz central me parece que la cancha debería haber sido la del CAT no sé después yo ya me estoy metiendo en la economía de cada club central el viernes tiene un gran baile viene Dalila y banda 21 y Chucky y Ceja o sea tienen un gran baile que atiende la gente de la subcomisión del fútbol central con la gente de Cracató ahí como para recaudar ah si le van a quedar unos unos buenos dineros digo no están volcando muchísimo dinero a lo que es la reestructuración de toda la parte destruida y después te queda el sábado 5 de la tarde porque lo vas al momento que la amistosa dirigente está antes viste si 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 al orden loco viajar para el CAT está bien se viaja en tráfico más cómodo todo lo que ustedes me digan pero me pareció imprudente el horario porque no sé si se habrá tenido en cuenta cuando se puso el horario del amistoso la hora de calor pero es un amistoso muchacho se puede mover no es un horario oficial que vos tenés que respetarlo igualmente después me dicen che pero vos fíjate que el fútbol argentino se juega a las 5 de la tarde si en Mendoza se jugó el otro día el partido de Godoy Cruz con la temperatura arriba de los 38 en Tucumán ustedes escucharon lo que dijeron los jugadores que fueron al frente del Atlético Tucumán no se podía respirar y es pesado y se jugó tardecita tardecita noche y dijo no se puede jugar esta temperatura en esta ciudad no se puede jugar y jugó y jugaron y jugaron y jugaron y tardecita dijo el jugador de Rosario Central dijo de verdad que le sorprendía que Miguel Ángel Ruso esté con Campera pero claro tiene una cábala está como el negro García que no se saca los zapatos ni en jean ni a palo sí pero solamente por el torneo porque no en el torneo en el torneo las cábalas funcionan en el torneo no en los amistosos le estaba por decir si no me quería regalar la gorrita que tenía ¿qué gorra tenía? el viernes no la vi bien pero estaba buena bien ¿del cat? la del cat bueno no sé si era del cat o qué pero le miré la gorrita a vos te gustaba la gorra justo de espalda vos sos un tipo de gorras digamos sí sí bien bueno 1334 de la tarde che gracias a los que nos están escribiendo algunos datitos acá también con respecto a algunos jugadores bueno ayer te dije que era que el cubano me pasó el nombre del jugador del nueve el nombre del equipo el nueve de caco el nombre del equipo de donde venía no, no, no el nombre de él no, no no ah, claro vos te fuiste te lo pasó me lo pasó después dijo esperé que se vaya Sebastián y me lo pasó ya vaya a cargar no, no que es muy probable que lo prueben sí, que lo prueben ahora en este amistoso con Ercilius con Ercilius ya después nos queda mucho más ensayo no, el último este es el último ensayo el último ensayo y hay que ver cómo cómo se acopla con si va a ser dupla con Elías no lo va a ser va a ser vamos a ver que implementa yo creo que ahora ahora García y Rabino como me parece Martín Díaz si es que juega el partido con el Cádiz si juega a la hora que sea que tenga que jugarse tienen que probar titulares el equipo titular porque a la semana que viene tenés el clásico ya tenés copa es clásico no tenés un partido normal es un clásico y al que gana pasa hay algunos clubes esta semana si no se incorporan algunos jugadores por los que están gestionando ya desistirían de incorporarlos si no llegan o llegan ¿se entiende lo que te digo? se están apurando hay algunos mensajitos no todos están desesperados Ferro lo dejó muy claro ayer en la nota ya está si somos los que estamos ya está dos por puesto si quiere sumarse alguien más dijo Faherman venga solo se ve que lo conformó muy preocupados no están por reforzar más el equipo creo que se empiezan a retirar algunos equipos del mercado algunos están en silencio viendo que pueden llegar a pescar pero me parece Sebastián por lo menos para los equipos del departamento San Cristóbal el resto puede tener tiempo todavía San Lorenzo todavía tiene tiempo San Lorenzo recién tiene que jugar el 3 de marzo pero Miñalich va a empezar a probar un poquito lo que lo que quedó de San Lorenzo y de esta bueno este mix que quiere hacer Miñalich frente a Unión y Juventud de Bandera a Bandera también le va a servir mucho el partido frente a San Lorenzo para ir viendo que es lo que lo que tiene se lo hay que ver ahora vamos a hablar con Fabio ahora vamos a hablar con Fabio te vas a quedar un ratito total te va a dar tiempo para irte después al a la URO la pausa gracias Adriana ahí en Villa Trin Adriana me mandó fotos mira mira Daniel Díaz continúa Luciano Alderete continúa Kevin Muñoz no Núñez como yo dije este es el chico media punta Libertad de Sunchales y flamante incorporación de Libertad David Cravero 33 años defensor viene de Junior de Suardi es el que te digo yo Gastón Singer Arquerito 21 años es el que había visto es Libertad Jeremías Guzmán 30 años defensor sale de Unión de San Guillermo va a jugar con la camiseta del clásico rival un Maidana algo así era el tipo de Ruggeri cuando pasó la pausa ya venimos hasta las 14 el tapón deportivo las noticias del deporte como nadie te las cuenta disfruta de un partido de fútbol con salamines y bondiolas Comare la combinación perfecta para compartir con amigos y familiares Comare Cooperativa Matadero Regional Calidad Cerecina para toda la región elegí Universidad Siglo XXI y experimenta con tecnología de alto nivel en tu formación formate en Tecnicatura Universitaria en Marketing y Publicidad Digital tenés un propósito tenés donde aprender Universidad Siglo XXI entra en 21.edu.ar Universidad Siglo XXI Ceres Leandro en el M51 consultas al 3513-099-252 3491-463-452 inscribite .21.edu.ar barra cao-ceres Restaurante al toque en el ingreso a la ciudad de Ceres bar comedor platos gourmets minuitas viandas carta de comidas caseras y amplia carta de vinos servicio de delivery mediodía y noche Restaurante al toque un clásico de la ciudad de Ceres teléfono por pedidos 03491-4226-94 Hola, soy Ramón y te cuento que si te subís a ON el programa de descuentos y beneficios de Action Energy te vas a dar cuenta que es un programa porque además de descuentos en combustibles, lubricantes y tiendas podés conseguir entradas para los mejores eventos deportivos también en supermercados para hacer de todo un ofertor ¿y en combustible? obvio, tenés un 15% con tu primera carga y un 10% en Quantium todos los lunes y jueves es un montón subite a ON que es un programón subite a ON en Acción Valsoar Ceres generamos soluciones integrales a lo largo de todo el ciclo productivo para el desarrollo del campo argentino somos AgroSinergia y PF Agro innovación y confianza estamos en cada momento para que todo vuelva a empezar canje de granos semillas fertilizantes protección de cultivos combustibles y lubricantes somos la energía que transforma tu campo seguinos en nuestras redes sociales somos AgroSinergia Cafetino, el café de la ciudad te esperamos de martes a domingo para disfrutar de un exquisito café y un menú que se caracteriza por sus delicias dulces y una variada carta de exquisiteces visita Cafetino, el café de la ciudad en Juan de Garay, esquina Domingo Mateo El Tapón Deportivo El Tapón Deportivo hasta las 14 por Máxima FM Bueno, 13.40 ayer cuando armamos un probable once de selva con vos, Sebi ¿sabes de quién nos habíamos olvidado? del Nego Galeano que vuelve a ser nos habíamos olvidado lo tengo al entrenador de Atlético de Selva Fabio Marossi Fabio, querido, ¿cómo estás? Hola Martín, ¿cómo te va? Buenas tardes un saludo para vos para todos los chicos de la radio Un gusto escucharte Gracias Fabio, gracias Bueno, el Nego volvió, ¿no? Sí, sí Franco está entrenando normal y bueno está todo nosotros empezamos ahora el jueves de la semana pasada hace ya siete días y bueno vamos a terminar esta semana con la parte física para poder empezar a trabajar con pelota la semana que viene Se habló mucho de que Chapa y Adrián Gómez seguirían ¿esto es real, Fabio? ¿como refuerzos? Sí, sí ellos van a seguir también está la posibilidad que siga este chico Cordero que también vino el año pasado de Santiago y bueno y bueno en esta semana estamos tratando un poco de definir el plantel y y bueno ver un poco para armar los dos planteles ya porque bueno hay bastantes jugadores y tenemos que definir un poco el plantel así que esta semana iremos a tomar un poco de decisiones Santiago y Conrado ¿están en un libro de pases o ya definitivamente han decidido jugar para Selva esta temporada, Fabio? ¿qué sabés? No, no, no Santiago y Conrado van a jugar acá en Selva Bien vuelven a juntarse en Selva Sí, sí sí, sí digamos el plantel estaría prácticamente completo salvo lo de Facundo Mena que todavía está en negociación Ajá o sea que todavía no está sentenciado lo de Facu con Unión de Arcilia digamos Yo tengo entendido que no aparte es un jugador que nosotros lo queremos Facundo sabe siempre que yo lo tengo es un jugador que yo lo tengo muy en cuenta y y bueno vamos a tratar de retenerlo de todas maneras Bien Así que pero bueno eso están los dirigentes en ese tema Bien Fabio ¿estás retirado del mercado con estos jugadores que me estás nombrando o estás viendo a lo mejor de la posibilidad de si se puede sumar alguien más de sumarlo ¿tenés algún nombre en tu agenda? Mira hablamos hablamos con los dirigentes de algunos puestos específicos y pero bueno están están viendo vos viste que no es un tema fácil No Estamos en una situación geográfica donde nos queda lejos todo y pero bueno la intención está así que siempre algún llamado se hace y se está buscando y viendo y bueno trataremos pero bueno la verdad que yo igual estoy muy conforme con el plantel que tiene Selva creo que tiene un plantel realmente competitivo con con la suma de Dale Díaz con la suma de Conrado de Santiago de Galeano creo que bueno vamos a ver más lo que ya estaba creo que bueno se puede armar un plantel competitivo vamos a caer siempre en la misma vos nombrás esos esos apellidos Fabio acá con Sebastián nos miramos porque parecería un equipo reforzado Selva y son todos chicos de ahí digamos siempre como que le remarcamos lo mismo a Selva si se convence de que puede mucho más Fabio está claro que le mete miedo a todos y no le tiene que tener miedo a nadie en el contexto de esta liga pero bueno tiene que ver con el convencimiento a veces con el compromiso Fabio que por ahí es lo que siempre le reclamamos al jugador de Selva Totalmente de acuerdo es decir el tema pasa un poco por el compromiso y por la decisión de tomar el año futbolístico bien en serio digamos y meterse en la idea de competir y establecerse un objetivo jugadores hay de sobra calidad hay de sobra y bueno creo que ha hecho hicimos por lo menos cuando tuvimos unas buenas campañas hemos estado invictos hemos jugado finales y con un entrenamiento siempre muy muy escaso y bueno y así todos hemos llegado así que es como decimos falta quizás un poco más de compromiso pero bueno los años van pasando hay jugadores que están ya un poco más maduros esperemos que eso también traiga un poco más de sensateza a la hora de encarar el año ¿por dónde está más abierta la posibilidad de algún puesto que por ahí estés pensando Fabio me estás costando cerrar porque yo creo que de mitad de cancha con los nombres que estamos tirando de mitad de cancha hacia arriba el potencial vas a tener un lindo quilombito para armar los volantes de ataque y los delanteros ver si la verdad que estamos buscando un delantero más un volante sería lo ideal para nosotros pero bueno ya te digo estamos muy conformes con lo que tenemos pero igual es un plantel si bien de mucha categoría muy buen plantel de muy buenos jugadores pero creo que todavía es un plantel demasiado corto digamos como para encargar un año largo ¿no? así que en lo posible vamos a tratar de traer si no se puede bueno pero la intención está y se está hablando Fabio y a vos ¿quién te convence? porque es verdad que Selva estuvo a pocas horas decir que no jugaba que no participaba del torneo yo tenía una información que menos mal que no la tiré acá en el programa porque iba a ser un escándalo pero yo tenía información como que ya Selva se había bajado inclusive se lo había hecho llegar algún dirigente de la liga faltaba la ratificación y después aparece tu nombre de repente digo ¿cómo fue eso que volviste a dirigir en Selva? bueno fue todo muy muy rápido yo también tenía exactamente la misma información que vos y me llegó por lo menos me llegó el comentario de que Selva no entraba y que habían renunciado al cuerpo técnico y que habían decidido no entrar y eso era toda la información que tenía después bueno un sábado vino el presidente del club a hablar conmigo y a proponerme la posibilidad de encarar el año le dije que de mi parte no había problema que lo podíamos encarar y bueno de ahí empezó a surgir bueno empezó a surgir la idea de entrar y bueno a mí me parecía realmente sorprendente que Selva no entre pero bueno era una acción que se había tomado y la verdad que yo tampoco lo podía creer pero bueno a veces las cosas estuvo aquí en esto que también es dinámico en cuanto a las decisiones y de un día para el otro se cambió gracias a Dios se cambió la decisión para jugar si eso está muy bueno Fabio porque me parecía que se tomaba una decisión por falta de responsabilidad que es lo mismo que charlábamos recién el falta de compromiso de verdad que yo me pongo a veces en los zapatos de los dirigentes de Selva que el jugador salga de Selva a ofertarse a otros clubes sin que te vengan a buscar Fabio vos fuiste jugador muchísimo tiempo me imagino que más allá de tus ganas de jugar en algún equipo esperabas que por lo menos te hagan un guiño y de verdad que en el verano había mensajes de los jugadores de Selva de querer irse a todos los clubes creo que responsabilidad es compartida creo que cuando por ahí el club no toma decisiones o no es claro en cuanto a su en cuanto a su futuro como decís vos el jugador quiere jugar llega a la fecha quiere jugar quiere club quiere movimiento y si no lo ve en su club trata de buscar trata de buscar otro y eso es natural no es digamos no hay que echarle la culpa al jugador porque eso es como vos dijiste todos fuimos jugadores y cuando llegaba la fecha de la liga y el club no quería jugar obviamente uno buscaba otro alternativo pero es lo normal y lo lógico por eso te digo que hay responsabilidades compartidas yo creo que solo sacar el comentario de que uno no va a entrar es un riesgo muy grande porque pasa eso digamos empieza el comentario y los jugadores ya se empiezan a desparramar y después empiezan los problemas por eso a veces hay que tratar de no de no de no nombrar esa idea de no entrar claro claro que no sea ni a chiste Fabio pero te noto como que notaste un compromiso en el jugador el jugador de selva que está hoy con vos entrenando ¿tiene ganas de jugar para selva? ¿está con ganas de jugar en selva? Sí bueno por lo menos en los entrenamientos se ve se ve en entusiasmo se ve cantidad de jugadores y bien hay algunos que todavía no aparecieron no empezaron pero en su gran mayoría ya casi el plantel ya está entrenando casi completa hay jugadores quizás un poco de mal que vamos a tener que tomar un poco de decisión lamentablemente porque ahorita que el tema de la sur 23 también nos acorta mucho el plantel con tres pasados nada más así que bueno hay jugadores que ya son pasados y que bueno tendrán que pelear estar en no solamente entre los 11 sino entre los 18 o entre los 20 21 jugadores que uno quiere tener el plantel de primero bien bien así que es un problema que que bueno que lo trataremos de resolver y lo tenemos que hacer lamentablemente hay que tomar decisiones totalmente Fabio ¿cómo está el predio? ¿estás ensayando en el predio del club atlético de selva en el mingo Marossi? ¿estás usando otro predio para entrenar de pretemporada? no estamos en la cancha en la cancha auxiliar en la cancha principal bueno la están trabajando la van a trabajar un poco así que la verdad que no sé tampoco si vamos a iniciar la liga en el campeonato la verdad que eso es un tema que tendrías que hablar con los dirigentes pero bueno sé que están trabajando en ese tema siempre fuiste muy ambicioso para que el piso esté bien en cancha de selva ¿cuánto le ha costado a la gente de selva dejar las buenas condiciones Fabio? sí la verdad que yo el primer día que fui caminé un poco la cancha le comuniqué al presidente le comuniqué también al dirigente que en esa cancha no se puede jugar que realmente hay que tomar medidas porque sobre todo para el jugador de selva también pero para los jugadores que también vienen de afuera o otros clubes que vienen de afuera que tienen buen pie o que quieren intentar hacer un buen fútbol en esta cancha no se puede creo que es un es un problema para los dos equipos y para el espectáculo también creo que selva puede jugar mucho mejor cuando los pisos están bien y es un pecado que tener una cancha que puede estar en bien condiciones y bueno pero yo creo que gracias a Dios los dirigentes han tomado la decisión correcta de trabajar y bueno veremos como sale Fabio estás escuchando el run run los equipos del resto sos un tipo que seguís información deportiva yo no sé si al día a día pero vas escuchando vas leyendo algo que van van componiendo los equipos del resto de los planteles de la liga cerecina crees que pueda haber alguna aparición sorpresiva en el torneo de algún equipo o más o menos la tendencia va a estar siempre por el lado del K de libertad de central mira Martín creo que va a ser un año muy parecido al anterior el año pasado había un montón de equipo que tenían técnicos nuevos y este año es muy similar salvo Villa central que aguantó el equipo pero bueno casi todos después han renovado cuerpos técnicos y eso lleva siempre va a llevar un proceso obviamente que por decantación el K y Villa son dos equipos que siempre están que van que van a estar por razones lógicas de situación de los demás equipos cuando todos los equipos están en formación el K y Villa ya hace 10 años que son el mismo el mismo plantel el mismo cuerpo técnico y planteles largos y y es normal que 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 también lleguen a a la punta al final del cantenato porque los equipos lo demás es como que se van renovando todos los años y claro y eso se van debilitando no es que se van fortaleciendo se van debilitando también se va cambiando y por eso digo que va a ser yo el año pasado cuando estuve en San Guillermo un poco le dije al plantel que el equipo que entiende más rápido la idea del técnico quizás saque alguna ventaja nosotros la sacamos al principio del campeonato porque creo que los jugadores entendieron rápido los demás equipos por ahí le llevó 7, 8, 10 partidos claro y esto va a ser lo mismo creo que yo también tenemos una ventaja con selva porque bueno yo conozco al plantel el plantel me conoce a mí ya digamos no hay nada nuevo entre nosotros entonces creo que somos otro equipo que que ya arrancamos con una cierta ventaja en ese sentido no es la situación del Paco no es la situación de Villa o de 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 Rosetti que el cuerpo es técnico nuevo y que tienen que empezar a trabajar y armar y conocer claro y eso obviamente lleva un tiempo si yo no te yo sé que vos no te ibas autodenominar como una posible sorpresa pero la pregunta venía con esa cuestión porque yo creo Fabio que repito si selva el jugador de selva toma el compromiso de asumir de asumir realmente las ganas de jugar selva puede estar en las mismas condiciones que vos estás hablando de los equipos que mencionás el tema es que el jugador de selva ya hace muchos años juega con una enorme jerarquía con Rodo Mandríguez López Santiago Galeano Olivero puedo nombrar muchos y de verdad que si buscas un cimiento todavía son la mayoría son jugadores jóvenes Fabio que pueden jugar muchas temporadas más siempre con el convencimiento de ser protagonista del campeonato digo, ¿no? Sí, absolutamente es una cuestión de a ver una cuestión de de compromiso con con el club y también con consigo mismo ¿no? de intentar jugar con una con un objetivo que no no solamente el de participar algo hablé con los jugadores realmente creo que selva está en la misma situación que el cat y villa en cuanto digamos si bien yo tomo de nuevo el plantel pero lo conozco claro y me conocen digamos no es que soy nuevo acá entonces esa ventaja creo que la tenemos que tomar rápidamente digamos por sobre los demás equipos que por ahí tienen que renovar todo claro tienen que reformular todos y también la prueba y error también muchos técnicos tengan que hacer prueba y error de de sus ideas y eso lleva su tiempo y bueno son cosas que nosotros tendremos que aprovechar Fabio la última tenés amistosos en la agenda previstos o no si si justamente estuvimos hablando con José y casi con seguridad vamos a ir a San Lorenzo el 16 de febrero bien más o menos en esa fecha aproximada iremos con las dos categorías para allá así que por ahora hasta ahora sería ese ese partido confirmado Fabio van a llegar con alguna ventaja los que jueguen la Copa San Cristóbal esta copa que ya arranca el 11 de febrero llegan con alguna ventaja de rodaje y algo de eso o no si si sin ninguna duda sin ninguna duda van a llegar con una cierta ventaja de digamos de de rodaje de de ritmo de pero bueno ya te digo por más que sea un partido sabemos que son procesos de 6 o 7 meses digamos no de dos partidos esa ventaja si bien puede ser inicial después en pareja después en pareja después en pareja porque bueno obviamente como te digo los equipos tienen que ir probando y seguramente tendrán un partido bueno y otro regular y otro malo hasta que encuentren una regularidad pero bueno está también en la calidad de los planteles y bueno como arranca también cada uno totalmente Fabio gracias por atendernos como siempre muy gentil y estaremos en contacto permanente como siempre un abrazo y un saludo para toda la gente de la radio gracias ahí estaba Fabio Marossi el entrenador de Atlético de Selva destacando justamente como viene trabajando uno de los planteles después de aquel ruido inicial que causó cierto tembladeral en la estructura liguista ¿por qué? porque Selva sin lugar a dudas viene siendo un equipo de participación continua desde hace mucho tiempo que Selva es parte fue protagonista multicampeón de la Liga Cerecina en su era dorada con Diego Marossi grandes planteles y aparte porque Selva mismo cada vez que se habla de Atlético de Selva se habla de los apellidos de siempre ¿no? en esta era el de Santiago Córdoba el de Conrado Mandríguez López van a volver a jugar después de un par de temporadas sin estar juntos esta dupla se podría ver replicado en central si es que Selva no jugaba central ya los tenía los dos incorporados con posibilidad de pase lo van a poder ver en Selva cuando jugaron los dos yo lo único que puedo decir a experiencia mía son terroríficos los dos para cualquier defensa yo no sé yo no sé si es porque juegan de chiquitos juntos o porque Santiago tiene la velocidad justa para que Conrado vaya al vacío y encuentre el espacio son chicos que se conocen de mucho tiempo y en la liga que yo lo relaté cuando jugaron juntos los dos son letales digamos ¿no? te agarra en una tarde desafortunada las defensas de la liga que saben tenerlas en esta liga lamentablemente las defensas saben tener tardes bastante desacertadas porque se alinean pésimamente mal y tienen dificultades y dos tipos como estos realmente pueden ser jolovados pero no solamente por la capacidad que puedan potenciar Santiago y Conrado Mandriel López estando bien los dos sino por lo que le pueden aportar ¿quién le va a hacer llegar juego? y Adrián Gómez el chuni el año pasado parecía que todos los goleadores lo tenían que hacer el 10 a todos los goles lo tenía que hacer el 10 de selva bueno este año le pusieron dos delanteros tremendos si por eso hablo yo del el bolonqui que va a tener y Fabio dice no pero igualmente necesitamos un delantero más nosotros ah bueno perfecto ¿cuál será la idea? 4-3-3 un volante por afuera que pueda cubrir los espacios con el volante central que si está bien es Olivero cantado Olivero tiene que recuperar el nivel el año pasado no tuvo un buen campeonato pero elementos tiene Galeano pega la vuelta Galeano puede ser un buen buen volante titular indiscutido jugó toda la temporada pasada en Unión Cultural Deportiva de San Guillermo la defensa habrá que ver qué alineación busca Fabio una defensa que va a tener a Chapa me imagino como último marcador central habrá que ver quiénes son los marcadores de punta ya más o menos a Fabio le conocemos más o menos su propuesta futbolística pero creo que en esta oportunidad tiene elementos Fabio no se retiró del mercado dijo si están las condiciones dadas para que Selva pueda incorporar la prioridad es un delantero más y un volante puede llegar estos chicos de Santiago del Estero tienen muchos amigos pueden llegar a traer la posibilidad de decir mirá les recomendamos a estos jugadores pueden probarlos Cordero puede llegar a quedarse una idea no estaba confirmado todavía y que me parece que Fabio acaba de poner el dedo en la llaga como entrenador como hit coach por lo de Facundo Mena yo a esto de Fabio antes que él lo cuente yo ya lo tenía la negociación entre Ercilia y Selva está abierta Facundo el jugador quiere jugar en Ercilia eso hizo que Selva se acerque a Ercilia por el pase a préstamo el tema es que intercede Fabio dice che para mí este es un jugador que yo quiero tener negocien otro pero no él y lo puedo ratificar esto porque Fabio Marossi fue uno de los que más apostó cuando fue técnico por este chico es uno de los grandes proyectos de Selva Facundo no, está claro no estoy descubriendo nada nuevo un polifuncional no sé yo hasta te digo que después que me dijo los dirigentes están negociando es una cuestión dirigencial dijo Fabio pero claro Fabio les está cayendo a los dirigentes diciendo en una nota radial que quiere tenerlo si no hubiese dicho nada Fabio parece que ahí puede llegar a haber una traba en estas condiciones yo siempre digo hay que también priorizar porque el jugador tiene ganas porque el jugador no puede estar a desgano no puede trabarse la cuestión de de ir a jugar por ahí con el equipo que vino entrenando ah bueno para dice con Facundo no hay ningún tipo de negociación porque directamente Ercilia nunca llamó y no hizo ninguna oferta me cuenta un dirigente un ex dirigente es él él le contó a Fabio que quería jugar en Ercilia esto lo teníamos como información y Ercilia nunca llamó no hizo oferta que raro esto está como el otro día te dije de los dirigentes ¿te acordás? ¿de quién era Rodrigo? que nos llaman a los clubes muchachos llamen a los clubes no se van a encontrar con la sorpresa porque después viene el disgusto salimos a decir cualquier barbaridad ah no porque no lo quisieron ceder porque traban sus jugadores le llenan la cabeza al jugador tienen que ser más prudentes en eso ah era por lo de Barreto con el chico con el chico de Barreto de Ferro y Salón de San Borsetti ¿te acordás que dijo la gente de Ferro que no le habían pedido el pase? no creo que estén juntando los 5 mil 10 mil pesos que vale el pase para ir a comprar la tarjetita acá José Luis el carnet el pase a préstamo nada aparte yo vuelvo a caer en la misma todo tiene un precio gratis se terminó el 10 de diciembre no hay plata no se acabó el populismo gratis se terminó no hay gratis nada nunca fue nada gratis y los clubes tienen que negociar botines vales de combustible que se yo lo que le quede más cómodo a algún club negociar pero todo tiene un valor pero me pareció buena esta aclaración gracias a Gaby querido un abrazo grande che me estaba saludando por acá hablando de mañana 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 prometemos otro entrenador mañana prometemos otro entrenador tengo dos candidatos uno es amigo tuyo Rodrigo es de Tucalaña el técnico de San Lorenzo de Tostado si mañana charlamos con José el jueves charlamos con el técnico de Unión y Juventud vamos a encarar para el lado del norte después ya nos van a quedar los chicos los últimos van a ser los de Ceres esto está claro ¿no? a medida que se vayan confirmando los amistosos vamos a ir charlando con la mayoría de los entrenadores pero bueno vamos a indagar por ahí también a Román Maurici lo tenemos en carpeta para esta semanita vamos a ver si podemos hablar con Román también pero bueno con esos tres entrenadores cubriríamos la etapa entrenadores del programa mañana tenemos ganas de poder charlar con el Autioprandi también que viene muy bien en el motociclismo del campo emocional vamos a ver si nos podemos acomodar con con la agenda estamos hablando de que estamos recién engranando ¿no? con toda la dinámica del programa che gracias a mi amigo Jorgito Sosa uy no le dejé el saludo a Sebastián se fue Sebastián si le saludo a Jorge gracias Jorgito ahí la gente de San Lorenzo Ambrosetti un abrazo grande para todos che nos vamos mañana nos reencontramos hasta acá el tapón deportivo el tapón deportivo el deporte y sus protagonistas cada día la música te conecta con las cosas que te hacen vienen con los momentos inolvidables Máxima FM 95.5 lo máximo del dial complementa la cadena de balanceado animal con el Speller de Prote Plus conseguí el mejor Speller con gran concentración proteica y alta digestibilidad en Prote Plus recomendado por los nutricionistas por su beneficio nutritivo fácil manejo de la materia prima y reducción de costos comunicate al 3491 580 924 Prote Plus sin el campo no hay alimentos ruta provincial número 23 kilómetro 3 Villa Trinidad Santa Fe Corralón el Urunday fabricamos y vendemos artículos rurales mangas comederas cepos tranqueras cargadores fijos y portátiles postes de itín longeado quebracho colorado y todas las medidas de varillas de Urunday estacones y torniquetes comercializamos alambre a Simdar Fortin somos proveedores directos de la marca alambre liso 1715 super bagual alambre de púas para bollero para enfardar Corralón el Urunday contactos 3492 61 8089 03409 420 888 instagram corralón punto el Urunday en Moisés Maletti Bike aceptamos tu bici usada como parte de pago además tenemos todo en accesorios para el ciclista profesional y amateur marcas líderes Special Eye Rally en todos los rodados visitanos en nuestras redes sociales Maletti Bike Instagram y Facebook encontrar novedades en rollers moto guadañas y carpas somos líderes en repuestos y reparaciones Maletti Bike también sección motos nuevas y usadas te estamos esperando visitanos en Santa Fe 544 o consultanos en el Whatsapp 3491 510070 agroinsumos para acompañarte desde los comienzos somos representantes oficiales desde hace más de 25 años de Singenta y NK seguinos en nuestras redes sociales como Grafer SRL o encontrarnos en una de nuestras seis sucursales ubicadas en Suardi Ceres Villa Trinidad Humberto Primo Angélica y Kimilí Grafer tu agropartner todos los días ya tu sabe ya tu sabe ya tu sabe bar comedor con picadas platos gourmet espectaculares postres y una barra de tragos con las bebidas elegidas por vos preparadas por profesionales servicio take away te preparamos el trago y te lo llevas prepárese ya tu sabe el lugar ideal para compartir con tus amigos todos los días shows en vivo los fines de semana y un patio lleno de propuestas hechas para vos ya tu sabe la sucursal Ceres de la Villa de Frank encontrarnos en Instagram arroba ya tu sabe hace tus reservas en el 3857 437 322 estamos en Blasparera 155 a metros del ingreso a la ciudad generamos soluciones integrales a lo largo de todo el ciclo productivo para el desarrollo del campo argentino somos agrosinergia y PF agro innovación y confianza estamos en cada momento para que todo vuelva a empezar canje de granos semillas fertilizantes protección de cultivos combustibles y lubricantes somos la energía que transforma tu campo seguinos en nuestras redes sociales somos agrosinergia en Ceres Santa Fe Argentina Máxima FM 95.5 95.5 imprimios que no no no